Nos tardamos porque sí pegó muy fuerte, muy fuerte el huracán en Guerrero, en la costa grande, en Acapulco, en Tecpan, en todo ese tramo de Tecpan a Acapulco, en Coyuca, en Coyuca, de Benítez, Juárez y otros municipios, Atoyac, los que están en esa franja y todavía está afectando el huracán, se han perdido las comunicaciones por completo y está saliendo el general secretario, el secretario de Marina, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, el secretario de Comunicaciones, Transportes, la directora de Protección Civil. Desde ayer estamos allá, hay brigadas del Ejército, de la Marina, se está aplicando el plan DN-III, el plan Marina, pero muy fuerte, muy fuerte. Presidente, ¿está atendiendo personalmente la situación en este momento? ¿Se dirige el puerto de Acapulco? ¿O esa es la intención, digamos? Sí, pero ahorita te hablamos. Esperenme un ratito. Esperamos. Gracias. Gracias, presidente. ¿Cómo se dice? Presidente, ¿cuál es la situación en este momento en el puerto de Acapulco? Vamos allá ahora, eso es lo que le puedo decir. Por el momento, digamos, para reportar a la gente por la autopista no hay acceso. Sí, pero vamos a dejar ya maquinaria, trae el Ejército, maquinaria, comunicaciones y transportes y vamos a buscar que se reabra lo más pronto posible la autopista. ¿Por la general, si hay circulación, presidente? Sí. ¿Se sabe de fallecidos a la fecha, presidente? Todavía no tenemos datos. Vamos para allá. Gracias, presidente. Gracias, presidente. ¿Se va caminando, presidente? Vamos allá. Ah, por acá. Ah, por acá. Ah, por acá. Ah, por acá. ¡No! Patito para atrás, gato, échale. Ahí está, ahí amarró. Ya no se destrae. Ahí ya no se destraeba. Abran, se no va a chiscotear el pegado. La cargamos entre todos. Nomás lo estás enterrando más y lo vas a matar. No, no es que así, ¿eh? No, yo viajo de esa manera. Sí, pero estás en campaña. Imagínate que vas a Nueva York, a la Organización de las Naciones Unidas, y no llega porque el avión se retrasó tres horas. ¿O cuándo? Pues no llegué. Y a veces... ¡Muñequito! No, no, pero bueno. En el caso de llegar a la presidencia, eres el representante de los municipios, no puede ser que el presidente no llegue. ¿Usted irá personalmente en los próximos días? Voy a ver. Porque tiene el fin de semana en el Estado de México. Sí. La siguiente semana sería Tren Maya. ¿En este lapso usted se dará... Voy a verlo, voy a verlo, voy a ver, este... Voy a analizarlo. Muy bien. No, yo. Gracias.